¡Oigan! ¡Pues ya sí llegó el día! ¡Hoy viene mi mamá! ¡Hoy viene mi mamá! ¡Y la mía también! ¡Y también va a venir la mía! ¡Pues la mía quién sabe si llegue! ¡Siempre va a estar de todos lados! ¡Ay! ¿A poco va a venir mi suegra? Y ahora pa' que ni empieces a decirle nada, ¿eh? Porque ella sí te da un cachetadón y te jala las greñas ¡Oigan! Bueno, ¿qué les parece? ¡Y empezamos a ganar bien todo! ¡Sí! ¡Yo ya quiero empezar! ¡Vamos! ¡Vamos! Somos el club de Kids Play donde todo, todo puede pasar De vista a mí no te me vayas a perder Con él y sus amigos te divertirán Somos el club de Kids Play donde todo, todo puede pasar De vista a mí no te me vayas a... Oigan, muchachos, ya está todo listo, mira, ya barrimos Ya acomodamos todos, las mamás ya no tardan en llegar ¡Ok! ¡Ya la quiero ver! Oigan, sí, va a estar bien bonito este día Y es muy especial, recuerden que es el mejor día de las mamás, ¿ok? Y el día es de mayo, pero ¿saben qué? ¿Qué? Bueno, si ya están vistos todos sus puestos Pónganse bien guapos porque ya no tardan en llegar las mamás Voy a checar el WhatsApp para ver dónde vienen ahorita ¡No! ¡Vale! 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 Una hora después ¡Bienvenidos a este maravilloso festival del día de la pare! ¡Ay, hola, mi amor! Yo soy Cupán Tercer, también lo haré ayer el video de mi niño Yo no sabía los videos de mi morrito No, eso no me sabía, pero los videos son míos Pero su hijo sale en mi canal ¡Ay, pero salen ahí juntos y revueltos, carnalito! Mira, vamos a tomarnos una selfie en el video ¡Claro, señor! ¡Vale! ¡Vale, comandrita! ¡Tú una perrula, carnalito! ¡Ay, qué hermosa! ¡Gracias, señora! ¡Ay, qué chulo estás, hijo! ¡Qué chulo! ¡Vale, amiguitos! ¡Vale, amiguitos! ¡Vale, amiguitos! ¿Cómo estás, señora tata? ¿Cómo estás? ¡Ay, pero no le quería creer a mi tato! ¿Qué pasó? ¡Pero sí tiene la frente bien grandota! ¡Ay, comandrita! ¡Pero no soy clasera! O sea, es que el santo y el dono siempre nos andan diciendo que está bien frentón ¡Yo pensaba que era látex o maquillaje! ¡Eh, mija! ¿Esos regales son para nosotras? ¡Claro! El perro de santito, perro de todas las mamás, ahorita se los doy ¿Cómo estás, mi abuela? ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Para la frente les recomiendo un poco de arrofiato de sodio mezclado con un poco de cloro y suavitele ¡Ay, muchas gracias! Se los juro que me lo voy a poner mañana Yo lo hago todos los días en el laboratorio, por eso no tengo esa frente ¡Ay, discúlpeme! ¡Ay, cómo estás, mi agandolita! ¡Qué guapo, mi niño! ¡Qué bonito estás! ¡Gracias! ¡Qué buena que vinieron! Sí, oye, oye, una preguntita Dígame ¿Comida? ¡Claro que hay, señora! Yo lo encargo, por favor Y pastelitos, pero esperenme Antes que todo, señoras, por favor Pónganse de pie, porque sus hijos les prepararon un regalo maravilloso Que lo hicieron con sus manitas, con mucho cariño Aquí está para ustedes ¡Ay, doña Kimi! Ahorita le doy el suyo porque está ahí adentro Porque Kimi ya sabe que es el suyo ¡Que me importa! ¡Yo estoy trabajando, cariño! Ok, bueno... ¡No! Yo quiero el centro de Mesa M ¡Ay, tú se los doy! ¿Pero ya están listas para ver el espectáculo? ¡Claro que sí! Estoy muy contento de presentarles el día de hoy El Gran Festival El Gran Festival hecho con mucho cariño por sus hijos Que los aman con todo su corazón Los primeros artistas de esta tarde Vamos a recibir como se merece con un fuerte aplauso Él es Tato y Doro ¡Aplaudenles! Gracias, gracias, gracias El día de hoy el Doro y yo les tenemos preparados Una, un rapeo ¿Verdad que sí, carnal? ¡Claro! Para todas las mamacitas Vamos a empezar, déjale pongo aquí Playera Ahí está Y ya uns Amacita 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 Padre querida, madre adorada No me desapareces de noche ni de día Eh, lo amo bastante, madre mía Yo también, madre madre CJoe ¿Por qué dices lo que es la mía, carnal? No, pero la mía también esta aquí, hombre Es de los dos Oigan, 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 oigan No se estén peleando Qué espectáculos estamos dando a las mamás Disculpenos, discúlpenos, es que es tan chavillo No, 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 es que así va el rap Eh, cariño, ¿tú qué sabes de rap, carnal? Así era discusión y luego seguíamos cantando ¿Qué? ¿A poco es por dicho? ¡Vámonos de aquí! ¡Los al azar! ¡Vámonos! Una disculpe, señor ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos por continuar, Doro! ¡Venga, yo! ¡Yo, yo! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Yo, yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Ya estás perdido! ¡Síguenle cantando! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¿Dónde está Santa Claus? ¡Mamacita! ¡Yo me porté muy bien! ¡Eh, eh, ya! ¡Mamá, soy tatito! ¡Yo haré travesturas! ¡Ah, ah, ah! ¡Y puede que no te haga falta, mami! ¡Apa detenerte, mami! ¡Yo tengo una mami! ¡Que está muy bonita! ¡Y toda la chana me pegó! ¡Y así siempre me pegó! ¡La queña, mami, me jaló! ¡Pero creo mucho a ti, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eres, comadre! ¡Eres qué chulo se vean nuestros niños! ¡No! ¡Eres, sí crecieron bastante, carnala! ¡Eres, sí crecieron! ¡Yo, yo siempre supe que el tanto y el duro! ¡Desde chiquillos ya pintaban, carnala! ¡Ya pintaban para ser camaradas de chiquillos! ¡Comadre, usted no se apure que yo le voy a pasar este video! ¡Ay, si no se apura, me lo pasas ahí por el WhatsApp! ¡Qué chulo! ¡Amá! ¡Amá! ¡Eh, mamá! ¡Amá! ¡Si le está gustando! ¡Si le gustó lo que hice! ¡Es que lo preparamos con bastante cariño! ¡Ay, sí, mijo! ¡Yo siempre supe que tú eras bien artista, carnal! ¡En serio! ¡Igualito a mí! ¡Yo, tú sabes que yo, yo, yo fui de las Amazonas del Vallenato! ¡Ahí estuve con ellas! ¡Yo desde siempre! ¡No me estás grabando tú! ¡Porque yo ya voy a llorar! ¡Mijo, eres increíble! ¡En serio, en serio! ¡Me encanta hasta tú! ¡Gracias, doña Yoyis! ¡Yo la quiero mucho, doña Yoyis! ¡En serio! ¡Usted no sabe cuánto valoro que usted esté aquí! ¡Usted no, señora! ¡Mamá de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, por cuando usted ponga te chiflado que tú eres como a mí! ¡No seas así! ¡No seas así con tu tío! ¡Porque ella te vio desde mi día! ¡Ay, ella te vio! ¡Hazas así, Tato! ¡No seas así! ¡Cuándo estabas ahí! ¡Ay, ahora ya, ahora ya vas a empezar! ¡Ya está bueno! ¡Ahí nos vemos ya, Dios! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡El aplauso bonito para Tato y Doro! ¡Se anunciaron, chiquillos! ¡Muchas gracias! Disculpen por la interrupción que les di, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar ya con más números en esta. ¡Gracias, gracias! Porque a continuación, madrecitas hermosas, espero que les esté gustando este festival del Día de las Madres con mucho cariño para todos ustedes. ¡Mira, me vestí de brillo y lentejuela para recibirlas! Pero a continuación, seguimos con más de este espectáculo y sigue nuestro amigo, ¡Pim Pong Poemas! ¡El aplauso! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, ya puedes pasar a sentarte para yo recitar mi poema! Ok, lúcete porque están los ojos ante ti, ¿ok? Ok, me voy a poner nervioso. ¡No, no seas nervioso, si estás viendo tu mamá y todas! ¡Ay, está bien! Este es un poema para todas las mamacitas que vinieron a este festival. Y dice, ¡A la madre! Yo con estas palabras se las dedico a este en su día. Y también les digo que tomen agüita de sandía. ¡Gracias! ¡Ay, pobrecito niño! ¡Ay no! ¡Ese niño sin talento! ¡En serio! ¡Qué bárbaro! ¡Tan chinchiste y bien grosero el juego! ¡Bien grosero! ¡Para qué lo traen! ¡En serio! Como que no les salió la rima. ¡Yo nada más les voy a pedir que no estén hablando mal de mi hijo! ¡Ese es mi niño, el más bonito finponcito guau! ¡Mamá, si te gustó la poesía que dije! ¡Me encantó! ¡Hijo, yo siempre confié en ti! ¡Gracias mamita! De la de mi hijo madre a nosotros también nos gustó, también nos gustó. ¡Ay qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Gracias mamita! ¡Gracias mamita! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Andale a mi hijo! ¡Te quiero! ¡Yo también mamita! ¡Del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura! Como vio tantas arrugas, se le chorreó la pintura. ¡Pimpon! ¿Qué es eso? ¡Pimpon! ¿Qué es eso? ¡Mira la gente! ¡Está buchando! ¡Es el único poema que tenía! ¡Es el único que me sabía! ¡Ay no! ¡Se van a enojar las mamás! ¡Ya! ¡Ya no es tan intenso Pimpon! ¡Ni modo! ¡Ya apládenle fuerte Pimpon! ¡Ya se va! ¡Gracias! Continuamos con más de este Taden Show, de este festival del Día de las Madres. Porque a continuación viene el más chiquito de todos, el más bailador, porque le encanta bailar, baila. ¡Hoy como los ángeles! ¡Con ustedes! ¡Él es Rito el Cangurito! ¡Apláudanles! ¡Gracias! ¡Gracias! El día de hoy yo ya les voy a bailar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Voy a! ¡Voy a bailar! ¡Ah! 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 ¡No sirve para nada! ¡Ay no! ¡Ya de la del que sigue! ¡Ya toquen al niño que está llorando! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ya hasta la estresada me puse con ese niño que ni bailó! ¡Que hasta las extensiones se me cayeron! ¡Ay comadre! ¡Si aquí están las extensiones! ¡Ay ponlas! ¡Ay ponlas! ¡Ya sabes que aquí las viejas son bien chismosas en todo está! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Que baila super bonito comadre! ¡Pues no hizo nada mana! Pero pues como quiera hay que aplaudirle porque al lado el niño crece con problemas. ¡Ay no le diga nada a mi niño! ¡Es su primer festival! ¡Pues malamente! ¡Malamente! ¡Yo a mi hijo desde los dos años lo mandé a los festivales! ¡Que rara! ¡Tú bailale mi amor! ¡Bailale! ¡Que iba a bailar! ¡Pero es que me pongo nervioso! ¿Cómo te vas a poner nervioso? ¡Eh! ¡Amá! ¡Amá! ¡Ya vámonos amá! ¡Ya me llames pipí amá! ¡No se ha chiflado señora! ¡Señora! ¡Discúlpenos! ¡Pero su niño anda muy nervioso! ¡Ya Cangulo! ¡Te van a la nubia! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que baila Cangurito! ¡Andale! ¡Tu mamá y todas las mamás nos están esperando! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Andale chiquillo! ¡No te vas a hacer pipí! ¡Ay! ¡Ay no hay nervios! ¡No hay nervios! ¡Ahora sí! ¿Dónde vas ustedes? ¡El ratón va a que orcio! ¡Y dice! ¡Deja de poner mi sombra orcio! ¿Por qué? ¡Para que orcio! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ya no quiero nada! ¡Andale mi niño! ¡Tú báilale corazón! ¡Andale! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Es que me puse nervioso! ¡No! ¡Ay no pasa nada corazón! ¡No pasa nada bebé! ¡Mamá! ¡Es que esto ocupaba tu abrazo! ¡Porque sentía que no te estaba gustando! ¡Andale chiquitos! ¡Me está gustando mucho! ¡No te pasa nada! ¡Andale! ¡Ah bueno! ¡Pero ya no voy a bailar! ¡Porque luego no me van a aplaudir! ¡Andale! ¡Si te aplaudo yo! ¡Andale! ¡Venga está bien! ¡Andale venidos! ¡Un besito! ¡Ay hermana! ¡Ya siéntate comadre! ¡Ya lo estás afectando mucho! ¡Dile que en verdad no hizo nada! ¡Ay pero te está bailando bien bonito! ¡Ay pues que hace uno como madre! ¿A que viene uno como madre a este mundo? ¡A apoyar a las criaturas! ¡Se va a sufrir por los cielos! ¡Ya sabes que viene un personaje! ¡Que bueno vuelve locos a chicos y grandes con su talento! ¡Y el día de hoy ya sea ella es muy desinhibida! ¡Y que el día de hoy está aquí con ustedes! ¡Señoras y señores! ¡Redobles! ¡Con ustedes! ¡Ella es! ¡La Inmaculada! ¡Jamás antes vista! ¡Kimi la Gatita! ¡Cada de Mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes a todas las madres! ¡Esta tarde! ¡Soy su amiga Kimi la Gatita! ¡Que les vengo a interpretar esta linda canción! ¡Que yo misma escribí junto con Denise Tecalán! ¡Que se llama Señora Cuarentona! ¡Y esto dice así! ¡A ti que me diste tu vida! ¡A puros chacrasos! ¡Ay no! ¡Me encanta esa linda! ¡Yo siempre la he querido para mi yerna! ¡En serio! ¡Quiero que sea mi yerna! ¡Mi tato ha de estar enamoradísimo de ella! Sí, comadre el otro día me dijo el Doros que los vio ahí tomando así un chesquito en la tienda ahí afuerita. ¡Ay! ¡Qué fantasía! ¡Qué hermoso! ¡Que me dijo mejorar la raza! Sí, 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 sí. ¡Porque esta niña es de muy buena familia, eh! ¡Me amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡En serio! ¡Tu nombre es un hombre común! ¡Como el de Doña Paquita! ¡Siempre constante! ¡Te amo! ¡Mamá! ¿Me compras algo allá en el puesto que está afuera? ¡Mamá! ¡Lo que sigue! ¡El aplauso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es mi madre! ¡Es mi madre! ¿Cuál Bartola? ¡Se dice mi nombre es mi madre! ¡Acábala bien! ¿Mi mamá se llama Doña Bartola? ¡Ay, bueno es verdad! Doña Bartola, Doña Dora, Doña Tata, Doña Perica, Doña Cangura y Doña Pimpón. Su hijo me cae bien mal. ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Tengo otro tema! ¡Si gusta puedo cantar otro! ¡Brava! ¡Brava! ¡Gracias! ¡Dachel, amiga! ¡Mami, ¿sí me viste? ¡Ay, claro que sí, mijito! ¡Actuaste bien bonito! ¡Mamá! ¡Pero no actué! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Bailaste! ¡Bien bonito! ¡Mamá! ¡No bailé! ¿No bailaste? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Entonces te rapeaste! ¡Bien bonito! ¡No rapeé, mamá! ¡Canté! ¡Es verdad! ¡Cantaste! ¡Qué bonito! ¡Cantas como los ángeles! ¡Ay, que se me hace que ni me viste por estar todo el día en tu computadora! ¡Ay, mija! ¡Claro que sí te vi! ¡Mandé una reseña de todo lo que hiciste! ¡No te vio! ¡No te vio, carnala! ¡Ella dijo que estaba bien ocupada! ¡Ay! ¡No diga nada, doña Tata! ¡No diga nada! ¡Qué barba! ¡No seas chismoso, comadrita! ¡Vale, pues hay que te pasen el video! ¡Aquí te lo paso, mijito! ¡Ay, muchas gracias! ¡Me lo pasas! ¡Sí, comadrita, yo te lo paso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, de nada! ¡Marcollero! ¡Sí! ¡El aplauso, el aplauso fuerte para Kimi, la gatita! ¡Qué bárbara, Kimi! ¡Te luciste como siempre! Pero bueno, mamás, mamás, no se me vayan ahí porque viene el plato fuerte de la tarde Resulta que todos, todos los personajes del club de Kids Play tienen preparado un bonito baile para todas ustedes Esperamos que les guste ¡Disfrútenlo! ¡Al aplauso! ¡Listo muchachón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los hallamos! ¡Y dice! La mano izquierda adelante y la derecha para atrás ¡A la otra lado! ¡Así, así, así! ¡Pongan las manos arriba y muevan todo lo demás! ¡Zarrún! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gobre agua y desplaza! ¡Como la gatita! ¡No rompe mas! ¡Ni pobre corazon! ¡Perto peguemos Hoppe! ¡Well de коман ¿用oma? ¡Es nuevo! ¡Peporo! ¡Pepo abajo ¡ ¡Pepo arriba! Ay pero la mejor fue Quini, se lució bastante ¡Porque ella no! ¡Astú bien bonito! ¡Ya la quieren en bronce! No, 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 el más bonito para mi niño, el más bonito para mi niño. Gracias. Baila tu cuerpo, alegría bacalera, que te puede pasar la alegría que está buena. Baila tu cuerpo, alegría bacalera. ¡Eh! A Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar. Vamos a bailar el baile de la vela, vamos a bailar el baile de la vela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡El aplauso fuerte! ¡Para la persona de Kitsplay Up People ya acabaron su bailecín, su presentación. Se lucieron chiquillos con este baile, esperamos que les haya gustado a todas las madrecitas el día de hoy en su día. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Qué bonitas todas! ¡El aplauso la mami! ¡Hola mía! ¡Mira la mía! ¡Hasta dormida se quedó! ¡Mira la mamá de todo! ¡Lo está grabando! ¡Lo está grabando! ¡Ya se le acabó el rollo! Bueno, vamos a continuar, ahora sí viene la comida, a servirles el postrecito, el agüita fresca y vámonos y continuamos. ¡Ay, yo quiero jefe, comida gratis! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El más bonito fue mi güerito chula! ¡Ay no! ¡Pero la más bonita fue mi hija porque captó! ¡Ya me estaba hablando de Bronco y para llevársela! ¡La niña no cantó, comadre! ¡No! ¡Cantó! ¡Cantó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya llegué! ¡Denme un espacio! ¡Denme un espacio! ¡Ay, comadrita! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Dónde me voy a sentar yo? ¡Ay, la mina! ¡Llegaste bien tarde! ¡Ya no hay mis sillas para que te sienten! ¡Eh! ¿Cómo que no tengo sillas? ¡Ay, ya se va a acabar esto! ¡Llegaste bien tarde! ¡Ay! ¿Qué partido grabaron a mi chamaquito? ¡Ay! ¡Tu hijo no hizo nada! ¡Nunca lo vimos! ¿Cómo que mi periquito no hizo nada? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Yo creo que debe estar jugando ya con los demás chiquillos! ¡Ay! ¿Quién le habrá soltado el celular a ese niño? ¡Ay! Pues ni modo, comadre. Pues ya siéntate allá donde encuentres lugar porque ya van a servir la cena. ¡Ay, comadrita! ¡Está bien! Voy a buscar un lugar. ¡Ay, me pasan el video! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un gusto! Esperamos que les haya gustado con mucho cariño que prepararan sus hijos este gran festival del Día de las Madres y las quisimos tener aquí con nosotros. Y miren, pues para ustedes un detalle con mucho cariño, doña Perica. ¡Ay! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Doña Kimi! ¡Tenga! ¡Aquí tiene! ¡Ay! ¡Cuántas gracias! ¡Pero no acostumbro a flores rojas! ¡Yo quiero flores blancas! ¡Ay, perdón! ¡Me equivoqué entonces! ¡Tenga! ¡Ay, con comida! ¡Aquí está también, doña Dora! ¡Ay, gracias, mijito! ¡Chula! Ya son como las de mis 15 años, nada más que ayeran 15. ¡No me otro porque sean los 15 años! ¡No, no, nunca! Y aquí, mira, doña Tata. ¡Qué bonita! ¡Yo me las como, cariño! ¡No pasa nada! ¡Gracias, gracias! ¡Al final, mijito! ¡Es para que las pongan en su casa y las huela bien rico! ¡Ok! ¡También aquí, doña Pimpona! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De parte de mi hijo, ¿verdad? ¡De parte de su hijo Pimpón, que la ama con todo su corazón y preparó bien bonito su poema, ¿verdad? ¡Gracias, mijito! ¡Y aquí, doña Cangurita! ¡Tenga con mucho cariño! ¡Ay, gracias, mi niño! ¡Gracias! ¡Ay, para que las pongan en agüita todas, ok! ¡Las conserven! ¡No se me muevan ni se me vayan porque les vienen las aguas frescas! ¡Viene el pastelito! ¡Y aquí, doña Cangurita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este festival, que sus niños se los hicieron con mucho cariño a la mamá del Periquito, a la mamá de Kimi, a la mamá de Pimpón, a la mamá de Doro y también a la mamá de Tato el Gato, a la mamá del Canguro. Lo hicimos con mucho cariño, sus niños prepararon sus números desde mucho tiempo para presentarles lo mejor. Ya saben que las aman con todo su corazón y gracias por estar presentes el día de hoy. en este gran festival. Y también a todas las mamás que nos están viendo allá en casita, bueno ya saben que las queremos muchísimo, les deseamos lo mejor en este día tan especial, pasenla genial con todos sus hijos, abrácenlos, besenlos y todos y consiéntalas ustedes también chiquillos a sus mamis, ya saben que les deseamos el mejor día de... ¡LAS MADRES! ¿Te gustó nuestro video? ¡Dale a la palita arriba y compártelo! Si quieres tener cualquiera de nuestros videos oficiales, puedes pedirlos en la palita de texto que la encuentras con Club de X-Play. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo video de Club de X-Play!